Con un pequeño destino, era sé que un beso era de ritmo, era sé que a mí le dan las cinco y las patas de la niña el mástico se entregaban en el aire con su aroma el arnífico. Qué bonito, ¿verdad? En el mar del baile, con su aroma el arnífico. Bien, como todo lo que comienza aquí en el final, quisiera que dieramos un abrazo a la gente que hace posible los talleres en esta capa de la cultura, les envío un fuerte aplauso para estos maestros. Un fuerte aplauso. Y también que en esta cuarta callejón en la que esperamos que año por año sea algo tradicional, sea algo de nuestra cultura y sobre todo que en San Martín llamamos a una gente bonita con mucha esperanza de convivir. Los talleres se logra cada año. Fuerte el aplauso para los organizadores y esa gente con mucho entusiasmo y sobre todo mucho amor. También, sin olvidar, a los compañeros del colectivo Capomiste, fundado en estos barcos de nuestras colonias, en este municipio de La Hogarza, gente con mucha trayectoria en arte, gente que entrega el corazón día con día, y como le dan con pocos recursos, pero eso que se demuestra lo hacemos con mucho amor. Y también, un aplauso a los nuevos representantes en nuestro municipio de La Hogarza. La Hogarza. Se muere la mala corrupción y con ello se van los buenos políticos. Y un haremos un país con democracia, con justicia y con dignidad. Que eras un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Que eras un caballo con un hueco en la nariz, que encima de la grasa y su cuenta loco. Que eras un caballo y un arpero con nombre, todo junto con un solo corazón. Que eras un caballo, todo junto con un amor. Que eras un caballo con un barko en la nariz, que se celebran en la nariz. Que eras un ábre con un sobren Con un sueldo que magnifico Gracias que me lo digas a hacer En el agua y en el aire Con un sueldo que magnifico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con un sueldo que magnifico Gracias por ver el video Gracias por ver el video